La nueva tecnología da para todo y esto ha permitido que hasta lo más inverosímil pueda hacerse realidad en el espacio virtual, incluso el sueño de volar sin moverse de la tierra. Eso es lo que hacen estos peculiares pilotos de escritorio. Vuelo sin barreras Volar como las aves, murar el vuelo de Ícaro o simplemente tener la libertad que solo da el cielo, es un sueño para aquellos espíritus libres que no olvidan los juegos de niños. Bueno, la escuela se creó más que todo por necesidad, ya que yo siempre he sido aficionado a los simuladores de vuelo desde que prácticamente se inventaron. Los conocimientos que ellos adquieren son los mismos conocimientos que adquiere un estudiante de aviación normal. Jorge Mario Aristizábal estudia Administración de Empresas. Está en último semestre y podría pensarse que su único objetivo es graduarse. Sin embargo, sus aspiraciones van hasta el cielo. Con poder volar, libertad. Libertad, saber que puedo ir a donde yo quiera, realizar mi sueño, que es lo más importante. Desde pequeño percibe que la tierra le pica y aunque nunca ha podido pilotear un avión, siente que el aire es su verdadero rumbo. A mí, por ejemplo, me ha encantado subirme a un avión. O sea, solo con subirme soy feliz. No tengo ningún problema cuando estoy volando y hay turbulencia. No, para nada. Soy feliz. Pues ahora que tengo la posibilidad de estar en una cabina, pues no, muy rico. Ahora, de aquí a aquí pueda volar perfecto y ya es otra cosa. Nicolás solo tiene 11 años y aunque en ocasiones se engloba soñando que sus lápices se convierten en aviones, es uno de los más atentos. Lo que más me gusta a mí, pues, de todo lo que yo he conocido es la aviación. Porque me gusta la sensación de sentirse libre en el aire, ver todo lo que es donde uno vive, debajo de uno. Y, pues, yo disfruto eso. Aunque el lenguaje y los conceptos que se dan en clase sean un poco complicados y requieren de un conocimiento previo, a él no le preocupa. Es uno de los estudiantes más aviones cuando de vuelos virtuales se trata. Muchos no pueden creer que él pueda estar en condiciones de volar realmente. O sea, digamos que es lo básico. Pero, digamos, alguna emergencia es, yo no sé manejar ni nada de eso. ¿Con instrucciones sí podrías o no? Pues, sería muy difícil, pero pues hasta de pronto. Él prefiere volar y pensar en altímetros, pedales y alerones que en los partidos de la Selección Colombia. El regalo que, pues, me podrían dar, que me gustaría mucho, 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 sería, pues, un avión. Porque, pues, mi sueño es volar toda mi vida y, pues, yo quisiera volar acá a ratico. No importan las metas que se logren en el transcurso de la vida, los anhelos de infancia siempre estarán allí para recordar que hay algo que falta por cumplir. La afición por los aviones nace desde los 11 años aproximadamente, armando modelos de vuelo libre en ese entonces. Entonces, estudié una carrera profesional tradicional, yo soy arquitecto, pero siempre un poquito con la goma de la aviación. ¿Por qué no estudié aviación? Porque, pues, en épocas pasadas las carreras tradicionales eran las que se escogían y se estudiaban y se desarrollaban. Y carreras de este tipo, pues, se veían con otros ojos. Camilo, como estudiante del curso, tendrá como graduación un vuelo de reconocimiento o soleo. Aunque para él este vuelo no produce miedo, sino ansiedad, a su familia sí le preocupa. La señora sí se asusta a veces un poquito y quizás es la licencia más difícil de sacar, no es la de la aeronáutica, sino la de la señora. Y van desde que se acuerda siempre ha vivido en las nubes, pero con los pies puestos en tierra. Para él todo lo relacionado con los aviones es una pasión. Mi primer avión lo obtuve, tal vez a través de una pataleta, muy pequeño iba a la odontología, donde el odontólogo, y me sobornaron. O sea, para poder ir me dan un avión. Y ese era el compromiso, voy y me dan un avión. Tengo una pizzería que es toda decorada con aviación, toda, desde que uno entra, aviones, instrumentos, fotografías de aviadores, fotografías de aviones, llantas, en fin, hay muchas cosas de aviones. Todo tiene su dificultad. No obstante, el que persevera alcanza. No solo basta con ensayar, hay que lograrlo. Sí, cumplir de pronto un sueño. Difícil, porque aquí es muy difícil cumplirlo. La situación económica, los costos de operación son bastante altos. No hay un apoyo por parte de ninguna empresa que diga, bueno, el ICETEX o qué sé yo, vamos a apoyar a la gente que quiere estudiar aviación. Porque es difícil sacarte esa plata de un solo golpe, es difícil. Las pataletas del niño en el odontólogo se convirtieron en un reto para él y su familia. Tengo esposa, tengo un hijo y me apoyan porque pues cuando hay amor y cuando hay comprensión y todas estas cosas, pues lo ayudan a uno y lo apoyan. Y si no, pues bueno, nos divorciamos, ¿por qué más hacemos? Al final del curso, estos cuatro pilotos virtuales dejarán el simulador para surcar por los aires, dejándose llevar por los sueños.